Soy un antiguo zapata y tengo 16 años y padezco de una capacidad llamada distrofia muscular de Duchenne. Y vivo con mis padres y mis dos hermanos. La distrofia muscular de Duchenne, un trastorno hereditario caracterizado por la debilidad muscular progresiva que empeora rápidamente, es una enfermedad de la cual padece Santiago Zapata, quien compartió un poco de su historia con Aupur Televisión. Esta situación le impidió a Santiago asistir a la escuela, pero no fue una limitación para acceder al mundo del aprendizaje, ya que este joven a su corta edad ha leído 613 libros y ya es autor de uno llamado Caminando con mi mente. Cuando yo tenía 7 años y como nosotros no sabíamos leer, yo empecé a investigar por el bulto cómo aprender a leer. Y encontré un curso y yo aprendí a leer una semana. Y yo oí un libro casi olvidado en mi casa, no empecé a leer y ese libro me motivó a leer más libros. Este joven ha sido un ejemplo a seguir en quien su familia ha encontrado motivación y esperanza. Tener dos hijos con distrofia muscular de Duchenne es algo muy difícil. Y después de la partida de mi hijo Michael, que fue el año pasado, todo fue mucho más peor. Pero Santiago fue una persona que se volvió autodidacta, que logró su propio esfuerzo mostrarnos que todavía teníamos esperanza, que todavía teníamos ilusión, que todavía teníamos mucho por hacer. Este libro te llevará hacia tu propósito original. Yo escribo 20 capítulos en casi los pequeños, que te voy a entregar. Los herramientas de acá es para trascender, para que tengas una vida más presente y feliz. Un libro del cual han podido disfrutar lectores de todas las edades. Actualmente, el autor de Caminando con mi mente, tiene ya planteadas unas metas y objetivos muy claros tras la creación de esta obra. Con este libro yo tuve dos motivaciones. La primera es que yo todo mi día me he preguntado por qué es tan difícil hablar con los adultos. Y también porque yo creo que si un adulto desea aprender, tiene que ser como un niño, porque los niños tienen una mente más alta de aprendizaje. Mi objetivo con este libro es poder montar una fundación y poder ayudar a mi familia y desvitar una economía para que éramos muy pobres. También es poder dejar mi legado y poder dejar un mensaje. A través de las redes sociales como Instagram o Facebook, Santiago le muestra al mundo cómo ha logrado salir adelante con el acompañamiento de su familia. Comparte los mensajes de quienes lo han apoyado y plasma mensajes que hacen parte de aquello que él desea dejar como su legado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!